Hola testigo, eh, pa' que se sepa, que sin agua y sin labrar, a mi se me respeta, porque soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, orgullo de ser cubano. Yo soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, orgullo de ser cubano, porque soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Mi son suena lleno de emoción, cuando guitarras y claves se entrelazan y cantan del corazón, amor, yo te tengo mucho amor, Cuba todo el mundo sabe, que eres tú la que tiene el sabor. Yo soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, orgullo de ser cubano, porque soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Sí, yo sé que soy sincero y que soy amable, pero a quien me busque yo le saco el sable, no soy karateka, tampoco samurái, pero si me retaparán que aquí hay, la valentía, la dignidad, que soy osado y siempre digo la verdad, yo soy perfecto porque soy humano, pero soy cubano, cubano. Yo soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, mi orgullo de ser cubano, porque soy de Cuba, 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 y mi bandera de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Una pedra en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal, es así mi Cuba, una fiesta de colores en la tierra y verán, una isla con bandera con firmeza y honor, una isla toda entera de sonrisa y color, es así mi Cuba, el coiris de fragancia es un reencuentro de amor. Soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Soy de Cuba, 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 todo el mundo sabe que eras tú la que tiene el sabor. Una pedra en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal, es así mi Cuba, una fiesta de colores en la tierra y verán, Cuba, yo le canto a Cuba, yo te quiero Cuba, viva siempre Cuba, yo soy de Cuba. Cuba, 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 yo soy de Cuba, 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 Cuba Gracias por ver el video.